Ante la situación que se vive en Haití, entre saqueos a estaciones policiales del populoso barrio Sintel Soleil en Puerto Príncipe, donde incendiaron al menos un vehículo como parte de las protestas en demanda de la renuncia del presidente Juvenel Moïse, que ha cobrado la vida a cuatro personas desde el mes pasado. El ambiente tenso preocupa a nacionales haitianos que residen en la República Dominicana. ¿La protesta qué te parece? Tiene que cambiar, ¿verdad? Claro, tienes que cambiar porque allá están malos, que todos los días quemando la bomba, quemando la goma, tú sabes. ¿Cómo es la situación? Me siento muy bien, gracias a Dios. Pasé malo muy bien. Pero y allá, la situación difícil, ¿verdad? Muy difícil. Sí. Está mala. Está peligroso para allá, pero yo a desearío que hay que cambiar. Digo, ¿qué es usted de mí? Difícil la situación. Yo no hablo español. Tú me diste, tú me su español. Está mala la situación allá, ¿verdad? Ajá, sí. Difícil. Sí, yo no. ¿Eh? Pero no digas algo que se arregle eso, ¿verdad? Sí. Esa situación difícil. Mucho difícil. Pero yo quiero regresar. Difícil. Muy difícil, ¿verdad? Ajá, sí. El con los gobiernos tiene que regresar. Ajá, sí. Yo no te llamo allá si está bien, si está malo. Si está mal, ¿verdad? Hay gente que dice que está malo. Yo no sé si está verdad. ¿Para qué yo no te llamo allá? ¿Y tu familia está allá? Está allá, a casa yo. Amado, ¿qué te parece la situación de tu país? ¿Difícil? No, no, no. ¿Difícil, verdad? No, es una palesa. Yo soy un congreso. Recientemente el mandatario haitiano solicitó que una comisión del arzobispado haitiano sirva como mediador entre el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo y así lograr el cese de las protestas. Los religiosos aceptaron la solicitud. Como una aparente medida para bajar las tensiones, también recientemente Moïse hizo una remoción de funcionarios de su gobierno. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.